Hola, hola, hola 5, 6, 7 7, 7 7, 8, 9 8, 9, 10 9, 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 25 25 26 26 27 27 27 28 30 27 27 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 29 31 32 32 33 33 32 32 32 33 33 33 34 35 36 36 34 35 35 35 35 35 36 37 37 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 39 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 38 39 39 40 40 40 40 40 41 41 42 42 41 42 42 42 42 42 43 42 42 43 43 44 Elas Arrasola. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido. Elas o Elías. Creo que era Elas. Quiero ser Luigi. El mío. Ahorita te hago corazón. Elas Calderón. Te lo voy a hacer porque el otro se ve muy largo. Calderón. Hasta el momento el teléfono me ha ido súper bien. Yo se lo recomiendo. Ya. Ahí está. Yo muy bien. ¿Sale la película? Claro. Yo obviamente me recomiendas usar de... Ahorita están meta los combatientes en la jungla. Como ser Leomore, Martis, Paquito. Pero otro que igual está súper fuerte son Hilda. Y Calderón, que igual está muy bueno. Cecilia, ahorita te hago un sim. Dame un minuto. Espérenme. Les voy a hacer a todos, ¿ok? Cecilia Montoya. Vale. Cecilia. Tengo un poco de dislexia. Creo que a veces lo escribo mal y tengo que volver a repetirlo. Cecilia Montoya. Si tienen los apellidos muy grandes, los voy a hacer más chiquitos, ¿ok? O sea, el apellido. Es que no entré en la pizarra, pizarra, pizarra. Tarararán, tararararán. Ahorita, ahorita. Espérenme un minuto. A ver, para todos. Y está, para Cecilia Montoya. Listo. Ahora para Yamir Gómez. Luego Drass. Ahí va para Yamir. Vayan compartiendo, muchachos. Que va a haber para todos. Para todos, para todos. Yamir. Gómez. ¿A dónde tan guapa? Vamos. Sí, entonces. Mío es corto. Nem Sensei. Ahorita, corazón. Hagamos fila. En orden. En orden, por favor. En orden, por favor. Ahí está para llamar Hola García, esperes Mi nombre es Largo, otro más chiquito Que diga solo Puff Vale, ahora para atrás Espéreme Puff con doble F Aprovecho y llévese por navidad Súper descuentos Totalmente gratuitos No necesita colaborador, no necesita estrellas Aprovecha esta oportunidad Solo compartiendo y reaccionando Hola John Sergio Ahí está para Puff Hola Danielito ¿Dras Torres? Son permanentes y los dejan libres Eso, ajá Exactamente ¿Dras Torres? Ahí te va ¿Lo puedo hacer solo con Dras? Después, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Oigan, les cuento un sueño súper raro que tuve No sé si tal vez signifique algo o no Listo para atrás Ya, ahora sí Hola Franklin Hola Alexander ¿Alegras al concierto de Floricienta? Uh, no creo Yo quiero una que diga Sergio Uh, vale ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en orden? Por favor, a ver para todos No creo No soy fan La verdad Solo me cela de Flores amarillas Y el vestido azul Después, nada más La, 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 la Ahí está para el Sergio Uh, uh Turututut ¿Para quién más? Fakugar Fakugar Nensei Primero para Nensei Ahí te va corazón Con M, si Uy, no me va a entrar la I F Pero se sobreentiende Ahorita que entra la partida Acaba la partida Hacemos otra ronda de Zings, por favor No se desesperen Va a haber para todos, le prometo Ya Está parando en Sensei Hola, Rinaldo Hola, Wilson ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal el novio Fenix 20S? Pa belleza, corazón Bienvenido al nuevo Gracias por venirte a la familia A ver El último, el último Sale el último Y de ahí a la siguiente Hacemos otra vez otra ronda Por favor, no se desesperen Facugar Lo voy a hacer otro Pero de Luigi Ahí está Ahí está Ah, Carlitos Gracias por ese Zing Ahorita hacemos baile Tú, tú, tú Los pasos prohibidos Gracias Gracias, Missy Carlos C. Rodríguez Por las 200 estrellas UW Buenos días, Missy Ahí te va, corazón El enemigo está seleccionando Carlos Rodríguez Ahí te va uno, guapo Antes de que inicie la partida Volvemos, volvemos, volvemos Rodríguez Está volando la partida Bueno, me toca pillar al final Más bien Ahí está, corazón Carlos Gracias por las estrellas Listo Ahora sí Bueno, es para la partida Muchachos Ya, ahora sí Ahorita Gracias De nada, corazón Gracias, guapo La María Bros Soy la María Brodero Pero mis brazos ya crecieron Presumiendo ahí mi trabajo en esto Vamos, Paolo 777 días Están peleando Qué raro Tú, tú, tú Pracé hacer un cameo épico Y se va Hola, Ángel ¿Cómo estás, corazón? Oigan Creo que está fea la partida No sé, nos amenazaron No sé, nos amenazaron No sé si preocuparme Puedes hacer un sim después Que diga ayerito Sí, chicos No se olviden compartir el stream Les acabo la partida Y hago otra vez otra ronda de sims Acabo la partida Y hago otra ronda de sims Por favor Seguir en sus insitos Simplemente deseando su like Su saludito Y a qué nombre quieren que le ponga Mejor si es cortito Y así avanzamos súper rápido ¿Ok? Pero cuando que es play de pilas La armadura de... Ah Mañana, mañana, mañana ¿Ya? ¿Cómo nos amenazan? Nos amenazan Nos amenazan en el juego Para, para, para Vámonos, vámonos Este... Luego les hago un sim Buenas tardes a todos Y bienvenidos sean Eh, perdón Quería farmear Nos están trolleando Horrible Nos tocó un Hanzo Que le está yendo a robar la jungla A nuestro jungla Desgraciadamente Qué bacana O frascoso ¿Me haces un sim? Claro que sí, chicos Acabo la partida Y les hago sims a todos ¿Ok? Arcan ¿Por qué? No, no, no Es un organo Enemigo desaparecido Enemigo desaparecido Vete, vete, vete Enemigo desaparecido Enemigo desaparecido Pronto todos conocerán Toda la fuerza del organo Enemigo desaparecido Qué raro Lo rendimos a mi invalir Lo siento ¿Saben? Me acostumbro a veces de Ah No Qué asco El Hanzo Le está robando toda la jungla Qué macana ¿Se puede jugar Mobile Legends en emulador? Sí, corazón El que yo te recomendaría Y me fue bien por uno Por un año entero O fue el LD Player Usé el Blue Stars El Game Camelot Pero no me fue tan bien Oye, el ¿Qué se puede hacer para entrar en tu grupo de Mobile Legends? Ah, nada Luego les acepto Chuy, no mataron al Sinón ¿Eh? Siente el calor del infierno Siente el calor del infierno No se van a... Es que ya me registré Y pensé que necesitaba un requisito ¿No, corazón? A ver Upa, leí, se lo robó Creo que no se lo robó No, no me dicen No, no me dicen ¿Qué les hago? No voy a asediar Me voy a quedar en mi línea No se van ayer el Blue Tanki Tanking, no te vayas Con baby ¡Pucha! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡El aliado ha sido asesinado! ¡Está bajo ataque! ¡Sí, desgraciadamente! ¡El enemigo por el aliado ha sido asesinado! ¡Ejo del fuego! ¡Estallo de lava! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se les va a dar tranquilos! ¡Ah! ¡Tranquilos, por favor! ¡El mundo de las llamas es mi dominio! ¡Ay, no! ¡Nos tocó un Hanzo que nos advirtió y dijo que iba a sacar Hanzo! Para trollearnos y le iba a robar toda la jungla al jungla Y eso es lo que está haciendo Y ahora dice, te lo advertí Parecidos, eso es el chat ¡Ah! No, 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 no. Y así, ¿eh? No hace calor ahí. Acá en Buenos Aires hace 37. Está fresquito, estamos a 28 grados. Este, así que re porjanzo, de modo. Y ni siquiera fue a la línea de experiencia. Ya bajaron toda la línea de experiencia. Tú, tú, ¿dónde eres? María Rosa y Olivia. De un par de partidos a ver qué tal mientras. Gracias, corazón. Suerte igual para ti. Están feriados. Hola, Agustín. Hola, Moisés. ¿Qué tal? Y un vasiquito me borró. Quizás en late podamos hacer algo, pero yo ya morí tres veces. De menos no voy tan mal, según yo. Voy a tener que esperar a tener algo de ítems. Porque Erly ya no sirve, no lo aprovechen nada. Ni con el atrás, ni con los otros. ¿Qué tal? Si hablamos de Erly ya no entendemos, Erly. No puedes escapar de esas mismas explosiones. ¡Ataquen! ¡El único trabajo ha sido asesinado! ¡Asesinado a Toque! ¡Ataquen! 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 Pronto todos conocerán toda la fuerza. Pero voltea pues a Atlas. ¿Por qué nunca voltea a nuestro Atlas? Y miren, el Hansel está robando toda la jungla. O sea, no es mal. Tampoco me trae de ver del equipo. Ni modo. Yo me morí porque estaba más al pendiente del chat que concentrado en la partida, la verdad. Y daño tampoco tenemos. Ah, se sabe que cuando le va a morse va, no le robo el bus. Que ya no se se ve el honguito. ¡Ataquen! Es que si llegamos a ley tenemos la mala suerte de tener un Cecilion del otro lado. Y nuestro Hansel que lo focuse no creo. Porque va a necesitar sangre, ¿no? ¡Ataquen! ¡Turutu! ¿Cómo va a salir otro? La matillas. Ya estamos completos. ¡Qué Hansel más feo en nuestro poder! Y se está armando Hansel tan quieto todavía. ¡Hola, Cristian! ¡Necesito refuertos! ¡Enemigo desaparecido! ¿Magia? No, esto es arcano. ¡Limpien las líneas! ¡Ataquen! No sabía que se podía sacar de la ulti el... ¿Cómo se llama este? El zoom. ¡Víganse, víganse! ¡Víganse! 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 ¡Uy! ¡Casi me muero, eh! Ahora que lo estoy viendo, ahora es igualito a Mario Bros. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es el cosplay! Bueno, no es cosplay. Es un disfraz. ¡Casi me muero, eh! Bueno, ya hay esperanza, muchachos. ¡Víganse! 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 Asesinato doble en el asesinato triple retirada Uy, qué asco con eso Hijo de la María Rosata Tenía que decir novia de Cris ¿Cómo así? ¿Por qué novia de Cris? Sácalo al Hanzo y entro yo El Hanzo no es mi compañero, es un random Bueno, mal, mal no va Pero de que está flameando mucho Sí está flameando Les voy a poner en contexto Al iniciar la partida Creo que él quería el jungla Pero como ya habíamos piqueado jungla a Leomort Él dijo que nos iba a trolear Entonces sacó Hanzo Y al momento de sacar Hanzo Le dijo al jungla, la vas a pagar, lo vas a lamentar O sea, le dio súper amenazo Y iniciamos la partida Y le empezó a robar los buffos Y ahora no le dejó farmear el jungla Y perdimos todo el early Ese es un con cortácora y los pedazos ¿Será que me hago cortácora? Pero creo que me voy a hacer este ¿Me hago el de defensa o me hago el de mago? ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, eso es mágico nomás Nuestra base está bajo ataques ¿Qué enemigo ha sido asesinado? ¡Ayúden la va! Y o sea, le dijo hasta que se va a morir Hasta que se va a morir el otro Es que el brindos no siempre debe marcar el rol que irá Para que los demás respeten Yo aguanto cuando otro quiere el rol pero O sea Se entiende, ¿no? Pero llegar a ese punto Podría haber ido tranquilamente combatiente Porque igual tenía partidas con combatiente No sé por qué se hizo tanto lío, ¿sabes? ¿Me entiendes? No sé por qué se hizo tanto lío Hola, ¿cómo estás? Bienvenido O si no hubiera ido mago No sé por qué se hizo tanto lío y empezó a trolear No sueles perder sus puntos de él También son sus puntos, ¿no? La perdimos Por eso mismo no piensan Hay que llevar a Laila y listo Normalmente yo solo manejo tanque Otro rol recomiendas Yo siempre llevo tanque Pero después me fui hacia los magos Que es Más complicado Y un rol importante también Y de paso sacó en mi pie esa cosa ¡Qué estrés! Ni modo Pues la GG valió nomás Ahora si les creo Hay que personas que no aguantan Por eso es mejor dejarlas No vale la pena pelear Aunque no sé si eso aplica Solo a las que son multirol Si eres un solo rol Pues no sé Mi chico Ya uno no sabe manejar Mínimo otros roles bien Ni modo Ya era mi chico 2 todavía Ahí por si les toca Miren Es un chico estético Mira ahí siempre trolea el tipo Creo que cuando no le dejan ir Kung la trolea Miren Mira tranquilamente hubiera ido Tán Digo hubiera ido tirador O otra cosa Pero bueno Así son los randoms No podemos hacer nada Jasmine Fanny Franco Tranquilamente hubiera ido Chau ¿Ven? Y sacó Hanzo Para trolear Miren cuántas partidas Tiene con Hanzo Uy Se me soltó la coletita Me trató Enseguida Se me soltó Una colita F Hola Jeffrey Se me soltó Parece que salió Un cerdo Ya que Si está feo El que usó Hanzo A ver Ahora sí Hice cosplay De Luigi Solo para gente Que sabe Mejor si me dicen Sus nombres Cortitos Y así Lo hago rápido Para que hagamos rápido Para todos Grito Pero bueno No voy a negar Que yo también jugué mal Pero era porque Estaba desconcentrada De la partida No era Porque quería trolear Y lo admito Ok Soy el poder De la luz Encarnado No curo el dolor El enemigo Está bloqueando Un oro Ahí está para ti Saludos Para ti corazón Saludos Las varitas No Riblack Ahí va Te va para ti Riblack Un trauma Y tocó un caramela Riblack Hay combatientes Que están muy buenos He visto que Los Kales Están bien molestos Y las Y el early De De Masha Cuando va a molestar A la jungla enemiga Está bonito Pero creo que Es para personas Que sí saben manejar Pedro Ahorita te hago un zinc Dame un minuto Perdón En el mundo De mis sueños Jajajajaja El enemigo Está seleccionando Pero Arturo Ahí tengo uno Espérenme A la laguna Espérenme Un momento Por favor Va a haber Para todos Yorda Le sacaron Reconte Mi dominio Mi dominio Bueno Bueno ¿Y qué tal En la repartición De zings? No corazón Vamos a hacer Cada que acabemos Una partida Un zinc Otro zinc Y otro zinc Sin, 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 sin Ya le sacaron Pobreos A la joyce Y eso dije Igual esmeralda Es su counter Ahí está Pedrito Espera Me voy a acomodar Ya, ahí está Hola Ramón ¿Qué tal? Hola William Hola Noe ¿Cómo estás? Franco Tiradora Lista También objetivo Bueno muchachos Voy a tener Que recorrer Me voy a armar Esta Saludos para ti Corazón Hasta el Kansas Y ahorita acabo La partida Y les hago Otro Creo que ya Se le acabó La pila Esta pizarra A mí no me gusta Ligar con Joyce Cuando veo una Me mata Y hasta me da risa Para ver después Ese tipo Me vende Por ella A mí sí Me dan Ravial La Joyce Peor Cuando eres ADC O cuando eres Todas mis colitas Se están soltando ¿Qué está pasando? La esmeralda Igual le puede Chupar el escudo Se fue para el pelazo De vida Ay Esmeralda Jungla Qué raro Ahí voy Suerte en esta partida Valir su por sí señor No hay nadie Hola Fatid ¿Qué tal? ¿Botones de maná? Sí señor ¡Ataquen! Ok El enemigo ha asesinado a la tortura El enemigo ha sido asesinado Asesinato doble El enemigo ha sido asesinado Asesinato triple Enemigo desaparecido Buena pero se murió la joya Y va a ir superando Afuera tarmela de varita de hielo Y quemó ahora Luego fue el defensa ¡Sip! Lo llevo exactamente eso ¿Viste la cancioncita de joya? Hola Crispy ¿Qué tal corazón? ¿Qué tal corazón? ¿Qué matan? ¿Quién es? Ale Y duito pues ¿Quién más? No se hagan la burla Por favor Y ahora sí ¿Va bien el móvil así? Sí va bien Mira Es este Lo estoy utilizando Solo con wifi Y no con datos Y me va Me va fluidito No se pega No se ha calentado Hasta el momento Acá Un momento No se ha calentado No se ha calentado No se ha calentado Pronto Todos Cono钱 ¡Finalizados! ¡Ataquen! Casi me muero Pues no me pongo celoso Porque ya tengo duda después de un año Hola Jan, ¿cómo estás? Buenas tardes Es el Phoenix Hot 20S Chicos, se lo recomiendo Me va fluidito y tiene El procesador me dijeron Algunas como que sí, como que no Pero es MediaTek Helio G96 Y tiene 8 de RAM Y es ampliable Hasta 13 ¿Por qué siento que camino lento? Sí, estoy emocionado Felicidades Ay, mira, bailo Ay, mira, bailo Un enemigo ha sido asesinado Asesinado a un enemigo Listo, ahí vamos Hola Tatán Hola Fran ¿Qué solar es ese? Es el Phoenix Hot 20S Tan novicito de paquete Y estos son Tengo la tasa de actualización Ultra Lo malo es que no tiene el Ultra Pero sí tiene el Alto Usualmente cuando ponemos el Ultra Se calienta Así que está en Alto Hola How ¿Quieres Singcito? Ahorita acabo la partida Y hago otra ronda de Sing ¿Vale? Me gilie Mañana hago el de A ver O no El próximo amigo Hago el de Luigi Este es de Mario El de Luigi lo mismo Pero con la gorrita Y la polera verde Ya conseguí Igual les había dicho Que iba a hacer cosplay de Azuka El del traje del colegio Y ya conseguí El vestidito Así que Entre estos días Me llega Y voy a hacer uno de Azuka Quería hacer uno de Azuka Navideña Así que estoy en eso Y el de Marlina Ese igual lo voy a hacer Solo que estoy buscando Las coletitas Las trenzas Porque Creo que aún las tengo Esa la hice en 2021 O 2020 creo La de Marlina Marlina ya La de Marlina entonces Un orden 33 Lo mataron Me gusta tu Gracias Jan ¿Cómo corre el Valir? Digo el Vale Esa su pasiva Es una cuchillada Hasta pareciera Que trae Sprint Que trae Sprint Se caete Maldita torre Ahora sí Me voy a hacer Defensa Aunque me recomienda Hacerme varita El genio A ver ¿Qué tenemos Del otro lado? Tenemos un Pabeus Así que voy a Hacerme Atenea Aunque no creo Aunque no creo Que me alcen A mí Pero para el Vale Me va a servir Por su daño Muestra la ofensidad Gracias Sprint Oye Oye Un aliado Un aliado Ha sido asesinado ¡Mega asesinato! Necesito refuerzos Un aliado ¿Vieron? En esta partida Sí estoy concentrada Perdón por no saludarles Todos conocerán Como la fuerza Del marcado Turururututut Turururututut Aquí en esta partida Sí hay equipo Que te ayuda Por un poquito Y me salta El Pabeus Y va a ser F Esto va para un centón Pero más bien Activa el Sprint Tu equipo Destruyó Una torre Le da Reina Y ese vaqueo Que vaqueo Mi vaqueo es humilde Porri No No teníamos presupuesto para un vaqueo mamalón. Pero no se preocupen, la humildad es importante. Espérame. El enemigo ha sido asesinado. Tal vez deberías hacer una patineta en cuenta en ganas. ¡Ataquen! No puedes escapar de mis ardientes explosiones. Uy, casi me solean. Coraza. Coraza. A los que hacemos vaqueo humilde. No se ríen de mi vaqueo tú humilde ahí. Aunque saben qué me preocupa, que no hay corta cura. ¿Debería hacerme yo corta cura? Creo que sí, ¿eh? Un aliado ha sido asesinado. ¡Ataquen! ¡Fuego! ¡Estallo de lava! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Hola, Gerson! ¿Qué tal? ¡Ataquen! ¿Quién quiere que ataquemos el Lord? ¿O no? Me dice que ataque el Lord, ¿o no? Aunque haría el corta cura físico. ¿Qué dicen ustedes? Pronto, todos conocerán toda la fuerza. Necesito refuerzos. Espera un segundo. ¡Ataquen! 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 ¡Mátalo, ahí no tiene ulti! ¡Acá! ¿Qué fue ese parpadeo? Apaga, güey, no Hola, Mike, ¿qué tal? ¡Feliz cumpleaños, corazón! ¿Quieres que tenga un fin de tu cumpleaños? ¡Mamma mía! ¿Cómo es el güey? Sí, güey, sí Ese parpadeo ¿Lo vieron? ¡Dice parpadeo! ¡Qué macana, chicos! Puso pared Puso pared La emeralda Y ahora sí me voy a hacer un revivir No, 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 no Chévere, tu cosplay de bombero Sipi, me sirve Vale, corazón Ahorita acabo la partida Y hago otra ronda de Sims Eso, ok ¡Eso, amona! Mario gana por el cine Sí, señor ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo que mitos play de bombero? ¡Ven, ven! Que se la coma el cumpleañero Que se la coma el cumpleañero Digo Sin para el cumpleañero Uy, saqué mi pie Nerfé en Leslie, por favor Y ahora sí le voy a seguir haciéndoles ¿Para quién era? ¡Au! ¡ML! Ahí te va Oigan, creo que se fregó mi pizarro Se le bajó la pila Un trucazo Hay que moverle la pila Y ya Tú, 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 tú Espérame No quiero Porque no quiere borrar Creo que se le bajó la pila Hola, José ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Creo que se la coma el cumpleañero Se la coma la torta, pues No quiere borrar Bueno Vale ocho Lo vamos a hacer al oeste Mike Ángel Lo voy a hacer con mi teléfono ¿Sí, chicos? ¿Ya? Mike Ángel Ahí te va Gracias a ideas en cinco minutos Ahí está Para Franjos Ahí va primero para el How M.L. How Parará Ay, que me tocó venir Casi me va Un minuto Ahorita te va uno para ti Para mí La diversión es lo único que importa Listo Ahora sí Aquí más Brian Pérez Brian Pérez Brian Pérez Pérez Para Pam, 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 pam Para Para Brian Gracias, Miguelito Brian Brian Ay, caramba Ay, caramba Ya Ya El otro para Franjos Mi mod favorito Para, para, para Ahí está para Franjos Listo Listo A la burger Falta tirador Muchachos Yo estoy sin ser Bruno Bruno, no Creo que lo voy a hacer mal Te queda chido ¿Qué más quieres? Insisto Para los que estaban esperando Creo que encontré la manera más rápida de hacer sins Creo que así lo hago más, este Más rápido Sin duda Stonks Stonks Franjo, regalo 10 estrellas Para tu risca Gracias por el singa Tu mod favorito XD Gato riendo Tiempo para charlas Pero compra Leslie Debería, ¿no? Ya tengo 34k Ahorita te hago Para Leonel Mi chupchal No 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 Ahí está Leonel Mamma mia Leo, papachuto, la cromada Yo también quiero sim Ahorita Brandon, acabo la partida y hago otra ronda de sims Ok chicos Ya lo voy a hacer más rápido Creo que ya encontré la manera más fácil de hacer sims Buenas tardes señor Kale Mamma mia Mamma mia Me va a tocar con la Laila Espero no perder Pero que chucha Si yo vi una Laila hace rato Ah la Laila tanque What Necesito refuerzos Mira Ya juego con cara que el Ya Ah bueno aquí si ya juego Verdad Hola Chris ¿Cómo estás? Bienvenido. No, 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 no. Se me hace que perdimos nomás porque llevo la skin del Neymar. Era que usé la carta de prueba, eh. Ah, ya. Hola, Teo. Vamonos, vamonos, vamonos. Yo creo que me van a venir a gankear en algún momento. Así que tranquilos. Retirada. Oye, muy buena patada. Enemigo desaparecido. Retirada. Creo que el bot se buguea Hola Mishito, ¿cómo estás? Hola Teito Qué asco, Lultula, Ángela Me mataron, no man Hola, ¿cómo estás Abraham? Bienvenido Estaba dormido soñando con mi ama Alcoba Gracias Qué amables, me banquearon Otra vez les voy a volver a preguntar Si sí me sirve Las garras de asco o no No, 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 no Necesito esfuerzo Enemigo desaparecido Esto ya es todo Enemigo desaparecido Aproque Enemigo desaparecido ¿Sientes eso? No me van a venir a gankear, por favor Cosplay de Rosita Fresita Lely Castrosa demasiado Y Percy viene con la Con la Ángela Esta cochina Cancha de asequilado Ataque Oye, muy buena pasada Dame, dale Y último No está lista Uy, casi me muero Retirado Retirado Has sido asesino Finalizado Vaya enemiga Turututumisita Y tu Koopa No lo veo ¿Mi perrito? Ya voy a tener un perrito Pero Todavía está chiquito Para traerlo a mi casa Y de hecho Se llama Koopa No lo veo voy a farmear tutu, a la cana voy a ayudar y me muero no voy a ayudar que ya no tenía parpadeo ¡Tururururururu! ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Después de la batalla sin fin Sería el cazador Yo por eso me ayudó Era un perro reportante Nos rota de fresco Rotaron pero Le salva al ángel A la Leslie Y la línea de arriba Igual ya la perdimos Por la Laila Ya tiene Más oro que yo Cazadora ¿O cuál cazadora me dices? ¿O cuál cazadora me dices? Tu equipo destruyó una torre ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Grabbe el balón! ¡Retirada! ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ellos inician con el leomor, nosotros no podemos iniciar. Turururu, hola ángel o el viento también te sirve para la partida. Eso digo, bueno, a ver, me va a ser viento o no. Impensible. Retirada. Retirada. Necesito esfuerzos. Finalizado. Retirada. Necesito esfuerzos. Me van a putear porque yo no estoy haciendo nada Y la ángela que siempre lo salva Ya valió Cheto Y la Laila se hizo de tanque Troste Y la Laila se hizo de tanque Troste Y la Laila se hizo de tanque No le bajo nada Laila Pi 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 Esa ni de colegio la enamorada Pues déjame Lo disfruto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado, no te culpen de la laptop ¡Ay, ya perdón! ¡No me carriaron! Casi se me sale el corazoncito Y ahora sí voy a hacer otra vez Espérame Voy a ir por algo para tomar El bolsete Espérame El enemigo Soy el poder de la luz encarnado Un momento que voy a entrar El océano No es solo nuestro hogar Es lo que somos Un oscuro de dolor El enemigo está bloqueando un héroe Hola, gracias papu Se me soltaron las dos coletitas F Otra vez Leomor No tengo Leomor aquí Digo, no tengo Carmila ¿O sí? Valentía y nobleza El último está seleccionando El amor verdadero Es como la sangre El amor y la esperanza El enemigo está seleccionando ¿Qué van a sacar? ¿Cuántos dólares son? 1200 bolivianos Lo puedes encontrar hasta 1100 A ver Este Espérame Ahorita lo voy Hola Juanlu 174 dólares Lo puedes encontrar hasta en más barato Hasta en 150 Creo que está Este teléfono es el que yo estoy jugando ya A ver Una semana Y me va fluido No se me calienta Los gráficos van bien La cámara trasera tiene 50 megapíxeles Creo Sí Y la batería es de 5000 miliamperios Solo lo venden en Bolivia Hay en todos los países En la descripción del stream Deje un link Pero si no te sale disponible en tu país Puedes buscar el de donde seas Hola Juanlu Puedes buscarlo de donde eres ¿De qué país eres? Pones Infinix Ya supongamos que eres de Ecuador Pones Infinix Ecuador Y ya ahí te sale Voy a ver Lo veo Peda esta parte La de cerrato igual Pero nos carrearon Comer nomás pero déjame, déjame depende de que país seas, buscas ya sea en en facebook o insta pones infinix y seguidor de tu país y ahí te va a salir vale, jugamos al accidente ya estamos completos pero yo sé besito carmila jungla, ara ara ya solo juega con sus ejidos ya antojaron no es cierto no es cierto ay lo siento bueno agresividad saca el manai ay no ya se murieron por mi culpa F bueno, toca quitárselo otaku persona que puede hacer todas las tareas de tober excepto cocinar ángela me quiero ejecutar que asquerosa ya tengo ulti hola Jefferson que tal papi 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 pum que pesada que pesada sonar Natalia peor cuando vas mago o ADC como te fofusean las cochinas como me dijeron que diga ay me olvidé la palabra que es apelona vieron veron ¿veron? y no asesino 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 y Y la Y la Eritel no hace nada Como odio a los edices Que no hacen nada Y yo hace rato era una de esas que no hacía nada La hipotenusa Y la hipotenusa Y la hipotenusa Y la hipotenusa Y la hipotenusa Bluetooth se llama Me gustaría hacer un hito para que me salte Pero, 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 pero Pero Jefferson Y la hipotenusa Y la hipotenusa Y la hipotenusa Eso Alguien de Allison Sí, señor Pipicaca Pipicaca Creo que vamos a perder, muchachos Corre Está bajo ataque Pero hace rato salimos de una pereza Así que no creo que pase nada mal En esta Solo hay que tener fe Confianza Un enemigo Ha sido asesinado Un enemigo Ha sido asesinado Un enemigo Ha sido asesinado La veo verde De verdes No más que tener fe No más que tener fe Esa es nuestra Gritel Y nuestro Javier Y ya creo que Quedamos Rosos Necesito 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 Asesinado Finalizado Asesinato Doble El enemigo Ha asesinado A la Tortuca Que Quedamos Dejame Esparcidos Objeto Esparcidos Tiene Pueden Mirarme Cuidado Con los problemas Del Ojalo Esparcidos Esparcidos Cuidado Cuidado Esparcidos Otro Esparcidos No Esparcidos No Peques No Esparcidos Y la Natalia está detrás ¡Qué asquerosa! ¡Qué asquerosa! Tengo un momento para ponerme esta atua Vete a la vera No se murió Ya no leo mis comentarios Sí los leo corazón ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Están hablando? No sé si sea Facebook pero No me salen los comentarios Si es que comentaste algo más Aparte de lo que dijiste de Ali y de Allison Pero no es con doble L Es con doble S Allison ¿Qué asquerosa? ¡Risas! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué pesada la Natalia, eh! Ya. No sé si sea mejor... No sé si sea mejor Atenea o Radiante para la comunidad. A ver, creo que Atenea, ¿no? A ver... ¿Qué hago? A mí me vi y solté el celular. ¡Ah, ya! La tenía, ¿no? Ya. Bueno, me mató el cochinado ese. La verdad es que nuestra Eritel ya pega. ¿Sabes qué es el corta cura? El corta cura evita que de los enemigos que tienen ya sea ítems de regeneración de vida, podamos pararle ese drenaje. El daño verdadero de él. Churutu, mientras más que viene, mayor daño le grité. Sí, creo que la trajo con el sprint. Lo que le fría ahorita a la Carmila sería el daño verdadero de este cochino. ¿Qué es el corta cura? ¿Qué se llama? Ya, y eso es el corta cura. ¿Sirve mucho? Sí. Sirve más que todo para los combatientes. Por ejemplo, ahorita los que regeneran vida. Si te das cuenta, lo de Univer. Y el Leomort, así que nos conviene hacernos el corta cura. Hay tres tipos de corta cura. El físico. Con defensa, que es el dominio de hielo, que se lo llevan los tanques o combatientes. ¡Vamos! Después está el mágico, que obviamente lo llevan los magos y algunos asesinos. Y el de los tiradores, que a veces se lo arman en caso de que ninguno de su equipo se arme. Pero solo arma. Este usualmente se lo llevan los combatientes o tanques. Este, obviamente los magos. Y después está este de los tiradores, que es a la barda de mar. Que ese funciona creo que por básicos. Y ese se lo llevan los... A veces... Mayormente. Provecho con todo el mar. Eso es heladito. Dominio de hielo es para los combatientes. Collar de gresa para los magos. Y a la barda de mar para los aeses. Los únicos de nuestro equipo que pueden hacer daño son Javier. Padritel. Padritel. Hola, Vito. ¿Qué tal? Saludos. Hola, Tuso. ¿Quieres helado? Un poquito te voy a dar ya. Un poquito te voy a dar ya. Retiraba. Retiraba. Ay, che. F. Este cuando voy a combatir en tu tanque te ayuda harto. Este si ves mago. Si ves que tu combatiente o tu tanque no se arma corta curas. Este te sirve como corta cura. En caso de que vayas de ADC y ninguno de tu equipo se hace corta cura. Te podrías hacer el lavar a la mar. Los ataques reducen los efectos del escudo y la regeneración de vida del objetivo en 50 durante 3 segundos. Y el que yo ve llevo... Y el que yo ve llevo... No podemos iniciar bien. El Dr. El doctor me llama Angelita, pero no puedo volar. 1900 me cuesta revivir. Hola, guapo, ¿qué tal? El Lord, tenían que darle al Lord. ¿Cómo me hace faltar tu video? Mucho trabajo. No teníamos ADC, ni ni combatiente. ¿Cuántos ganamos? Creo que ganamos dos, dos. Ya gané la de Bruno y la de Ali, ¿cuál es el rengo más salto que ha llegado? Llega Gloria con 666 puntos. Ahí vamos, dos a dos. Ya, toma. Susu. 666. Y de ahí ya ya no jugué más porque al final de la temporada salían muchos trolls. Pero jugaba en equipo de cinco. Y esta temporada pues solo he jugado de trío y de dúo. De cinco pues mis amigos se han emocionado y de ahí ya se han emocionado Gracias. 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 Ya, ahí está guapo Hola Braillencito, ya estamos Completos, rey ¡Hala! Se sacó un savage con... ¿Qué se llama ese güey? Natán, creo no Ay, me hizo calor Me voy a poner el pelo aquí arriba ya ¡Tururururú! De casualidad, mirando desde Francia A tu parecida ¡Hola Alex! ¿Cómo estás? Bienvenidos, saludos para ti Hasta... ¡HQ1 al alcance! ¡Ostras! ¡F! No, se reparpadió esa cosa Ya me sudó el dedito Mira para la vida Que se quedó F Por ambiente y ni lo mate No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Viva esa parza 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 Nos vemos Viva esa parza 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 Viva son Viva son Viva esa parza Viva esa parza Viva son Viva son Viva esa parza Viva son 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 Viva son